Al reunirnos en tu nombre hoy, tu poder se manifestará Donde nos unimos dos o más, tu prometiste siempre estar Tu iglesia unida clama hoy, las tinieblas no resistirán Tu habitas donde hay unidad, cantamos tu fuego caiga Hoy, abre el cielo, trae tu reino, tu fuego caiga Hoy, sopla el viento, tu asuendo, tu fuego caiga Hoy, abre el cielo, trae tu reino, tu fuego caiga Hoy cantamos en esos lados, pues entre nosotros tú estás No hay nada que queramos más, solo tu gloria contemplar No es con fuerza ni con poder, es tu espíritu en nuestro ser Hoy podemos verte mover, cantamos tu fuego caiga Hoy, abre el cielo, trae tu reino, tu fuego caiga Hoy, sopla el viento, tu asuendo, tu fuego caiga Hoy, abre el cielo, trae tu reino, tu fuego caiga Hoy, como en el cielo, caiga en la tierra Hoy, hoy, como en el cielo, caiga en la tierra Hoy, 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 como en el cielo, caiga en la tierra Hoy, 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 como en el cielo, caiga en la tierra Hoy, 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 como en el cielo, cantamos tu fuego caiga Hoy, hoy, como en el cielo, caiga en la tierra Hoy, como en el cielo, caiga en la tierra Tu fuego caiga, hoy, como en el cielo, caiga en la tierra Hoy, como en el cielo, caiga en la tierra Tu fuego caiga, hoy, ojo, hoy Tu fuego caiga, hoy Abre el cielo, trae tu reino Tu fuego caiga hoy Sobre el viento, tu estuendo Tu fuego caiga hoy Abre el cielo, trae tu reino Tu fuego caiga hoy Abre el cielo, trae tu reino